Legisladores cubano-americanos pedirán este viernes a la administración de Donald Trump que cumpla su promesa de endurecer la política de Washington con el régimen cubano. Bueno, pasemos directamente con el periodista Ronaldo Nápoles, especialista en temas de Cuba, para que nos informe. Legisladores cubano-americanos pedirán este viernes al secretario de Estado Rex Tillerson que la administración de Donald Trump cumpla su promesa de revertir algunas medidas de Barack Obama con Cuba. Yo le voy a pedir que por favor que tome acción sobre las promesas del presidente Trump que él nos hizo en nuestra comunidad, que va a darle marcha atrás a algunas de las regulaciones y concesiones de Obama que le dio a Raúl Castro. La congresista republicana Ileana Ross Letinen será una de las que estará presente este viernes en un desayuno de trabajo en Washington con el secretario de Estado, en el que se espera también se hable de la nueva política de la Casa Blanca con la isla. La culpa por el desastre que es Cuba es Raúl Castro y el comunismo y todo ese régimen que quiere quitarle derechos y oportunidades y esperanza a ese pueblo perdido. Tillerson también recibió esta semana una carta del senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bill Nelson. En ella piden que en la política de Trump con Cuba se priorice compensar a los estadounidenses a los que el régimen les confiscó sus propiedades. Todavía no hay nada definitivo y finalizado. Sabemos que va a ser un anuncio que el exilio le va a gustar, pero qué tanto van a ir a seguir exactamente todas las recomendaciones todavía queda por verse. El abogado y presidente de la fundación Inspira América, Marcel Felipe, explica por qué él considera que el rol en las últimas semanas de los legisladores cubanoamericanos y de organizaciones del exilio cubano de Miami han impactado en la que se espera la nueva política de la Casa Blanca con Cuba. Ya se habla de cambiar mucha más cantidad de las medidas de Obama, tal vez casi todas, incluso de nuevas medidas adicionales. Entonces creo que ha habido un cambio coincidiendo con la campaña que hemos hecho de las llamadas a la Casa Blanca. Y aunque aún no se han revelado las medidas específicas que pudiera adoptar la administración de Donald Trump hacia Cuba, muchos coinciden en que éstas sí van a endurecer significativamente la actual política de Washington con La Habana. Rolando Nápoles, América Noticias.